Hay ciertas tradiciones en la iglesia que provienen del pueblo de Israel, una de ellas es las procesiones, eso que hacemos tan común en Semana Santa, en momentos especiales para las fiestas patronales. Nos recuerda hoy la primera lectura de Samuel, cómo David fue a traer el arca de la alianza con Algazara, es decir, con alegría, con júbilo, de la casa de Obededón y la llevó al templo, y allí danzaban y sacrificaban animales y la gente llevaba comida y compartía y después cada uno volvió a su casa feliz. Ese es el significado que tienen las procesiones, primero acompañar y ser peregrino de este pueblo de Dios que camina hacia la eternidad y el segundo, el saber que Dios también camina con su pueblo. Por eso cada procesión que nosotros realizamos no es un acto de diversión simplemente, no es un acto únicamente de salir a caminar, es recordar que somos peregrinos en este mundo y que lo debemos hacer en un tono de fiesta, de alegría, porque el Señor también camina en medio de su pueblo. Por lo tanto, esa tradición de celebrar las procesiones, que no se pierdan en la iglesia ni en tu parroquia, al contrario, debemos cuidar la alegría de caminar como pueblo de Dios. Bendiciones.